El proyecto no se trata solamente de pintar casas, se trata de intervenir y de tocar la sensibilidad de las personas para restaurar tejidos sociales que están rotos en la comunidad. Y la pintura es solamente un pretexto. En ese sentido el proyecto ha tenido un desarrollo demasiado bien hecho para que primero se introduzca en la comunidad, tenga un buen recibimiento, los varios componentes que existen en la colonia se unan y después usar la pintura como pretexto para que salgan a la calle, para que las familias se conozcan, los vecinos entiendan en donde están trabajando. Todo termine siendo un tejido social mucho más rico. Se hace una sorpresa increíble conocer a gente con tanta sensibilidad y con un corazón tan grande. Me lleva una experiencia totalmente diferente de lo que pensaba de este lugar. Toda la comunidad está presente siempre. Si no están participando activamente están viendo o acompañando o haciendo algo. Y creo que esa es la parte fundamental de este proyecto, era generar las actividades para que la gente conviva, la gente platique y exprese. Porque eso se trata de escuchar a los demás y de aprender. Empezamos a platicar, a platicar la intención del proyecto y así paulatinamente hicimos pintas en diferentes cruces, en diferentes partes del barrio. Con los DL, con los BL, con los GUAS, con los CEPES, con los PDBs y empezamos después a generar una convivencia conjunta. Empezamos a generar pintas en las que todos se combinaran y empezamos a hacer mural por varias partes de la colonia. La idea justamente es trabajar la imagen urbana con un trabajo fuerte en el lazo social. Yo creo que el arte es una herramienta que no solo es física, sino es espiritual. Y lo espiritual nos conecta con lo divino. Y esta conexión con lo divino es lo que nos hace ser seres humanos más sensibles y buscar las cosas buenas. Bueno, para mí siempre ha sido muy importante el compromiso con la sociedad. Entonces yo creo que es compromiso de nosotros como seres humanos el contribuir a que todos seamos más felices. Yo creo en que como fundación y como instituciones debemos invertir a este tipo de proyectos. Puedes de verdad transformar a las personas. Y al transformar a las personas hacemos, en este caso de nosotros, un Querétaro, un México mejor. Agradecemos a Gobierno del Estado, a Municipio de Querétaro. En particular quiero agradecer al señor Gobernador, a Pancho Domínguez, por creer en estos proyectos, por creer en el arte como agente transformador. Lo que he sentido es que nos han acogido muy bien, que nos han tratado muy bien, y que han estado muy abiertos y muy dispuestos a todas estas actividades. Y la verdad que en términos generales la experiencia está siendo maravillosa. Maravillosa. Pues me late no ver las calles llenas de colores. Eso es lo que me late, no ver mi nombre en la calle, no pasar y ver mi grafiti, no. Que digo, pues, la forma no de expresarme, no. Es una forma de expresarme. Sembrar la semilla en la comunidad, en la colonia, para que ellos puedan seguir replicando y continuando con este ambiente de arte, de propuestas que sean en pro de su colonia. Permiar todo esto, hacer que se germine esta semilla y que ellos continúen con la mejora de su colonia. Que ellos mismos sean la voz para que todo esto se pueda incluso replicar en otras colonias que vivan las mismas situaciones y que lo mantengan. Creo uno como que también el aspecto de las calles habla mucho de la colonia. Entonces, ya podemos decir a muchos así como que estamos diciendo que hasta es Menchaca mágico, ¿no? Está bonita. Se ve mejor de lo que estaba antes. Parecen casas de calendario, ¿verdad? Se ven bien pintorescas y bonitas. La posibilidad de darle belleza a todos, ¿no? Y este proyecto, pues, eso hace que todas las personas que viven en Menchaca, el día que abren la puerta de su casa, pues, vean de colores y su vida también tome colores distintos. Gracias a la ciudad, a el gobierno del estado, a quien intervino aquí para que esto se hiciera realidad. Fue un cambio de vida, un cambio lleno de color, los niños están más emocionados, más ilusionados. A mí me da gusto ver mi casa de un color muy encendido, bonito. Me impulsa a vivir con gusto. Me encanta, me encanta. Cuando vienen los niños, Lucy, ya cambió tu casa. Sí, ya la cambiamos. Es que está bien colorida, al igual que yo vivo en un mundo de colores.